Para los vapeadores y los cigarrillos electrónicos, el distrito lanzó una estrategia para evitar el uso de estos elementos entre jóvenes y adolescentes. ¿De qué se trata, Esteban? Jonathan, se trata de espacios en los que, con el apoyo de expertos, buscan identificar los retos en salud pública para encontrar medidas que mitiguen el uso de los cigarrillos electrónicos y tener espacios libres de vapores, además de proteger la salud de los menores de edad. En la capital avanzan las labores para mitigar los efectos y el uso del tabaco, así como de los cigarrillos electrónicos en menores de edad. El vapeo representa definitivamente ya uno de los mayores desafíos en salud pública actualmente. Nosotros tenemos un abanico de dificultades en diferentes enfermedades. De la mano de expertos en salud desde el distrito analizan los desafíos para contar con entornos libres de humo de tabaco y aerosoles. A poner el tema en la agenda, a advertir a nuestros jóvenes, a advertir a nuestros niños, por el inicio temprano que está generando, sobre esta situación. Resaltan que las emisiones que generan específicamente los vapeadores han comenzado a ocasionar enfermedades respiratorias y de salud mental, además de afectación al medio ambiente. A seguir avanzando en este mensaje primero para trabajar con nuestros jóvenes, con nuestra población, en advertir los riesgos que tiene. La lucha también es para evitar que los menores de edad caigan en el uso de los dispositivos. Invito a nuestros jóvenes a tomar conciencia del peligro al que nos estamos enfrentando. Desde el distrito hacen un contundente llamado al gobierno. A que fortalezcamos como ha sido una lucha inmensa de mucho tiempo contra el cigarrillo, para que tomemos cada día medidas más claras, impuestos más fuertes. Para los expertos la pérdida de calidad de vida y el uso de los dispositivos en entornos educativos es lo más preocupante, por lo que instan a tomar medidas. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV